¡Hola amiguitas! Bienvenidos a nuestro canal tejidos y bordar Yanji. Hoy les voy a enseñar a bordar este pan de muerto. Vamos a necesitar vino, café oscuro y café claro. ¡Comenzamos! En hebra doble con el color más oscuro, vamos a sacar la aguja a un costado. Ya que la sacamos, dejamos medio centímetro de separación. La clavamos abajo y la sacamos arriba. Y ponemos la hebra debajo de la aguja. Y jalamos. Y se va formando un cuadro. Otra vez. Clavamos abajo. Y jalamos. Y jalamos. Y se va formando otro cuadro. Esta puntada ya está en el canal. Se llama Bordado Fantasía. O puntada panal naranja fácil. Solo quería que vieran que esta puntada se puede usar para varios diseños. Y jalamos. Aclaramos. Clavamos abajo y sacamos arriba. Ponemos la hebra debajo de la aguja. Y jalamos. Este puntada es muy fácil. Y bien. Dejamos medio centímetro de separación, clavamos abajo y sacamos arriba y ponemos la parte de abajo de la boca, y salamos y se van formando en los cuadritos y clavamos. Sacamos la aguja, clavamos en medio del cuadrito de abajo, sacamos la aguja y ponemos la hebra debajo de la aguja y jalamos. Esta puntada es muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Sacamos la aguja, grabamos en medio del cuadrito de abajo. La sacamos arriba y ponemos la hebra debajo de la aguja y jalamos. Clavamos abajo, sacamos arriba y ponemos la hebra debajo de la aguja y jalamos. Así seguimos sucesivamente. ¡Gracias! 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 panal. Ahora con el color más claro, vamos a hacer las esquinas del pan. Vamos a hacer líneas horizontales y el hebra doble. ¡Suscríbete al canal! Ya que tengamos nuestras líneas horizontales que se van a quedar en el hebra doble, vamos a sacar la aguja. Vamos a pasar por debajo, por encima, por debajo y por encima. Vamos a hacer un petatillo. Vamos a pasar por debajo, por encima, por debajo, por encima. Por debajo, por encima, por debajo, por encima. Y así seguimos activamente. Y clavamos. Sacamos. Sacamos la aguja. Y bloqueamos nuestra servilleta. La que dejamos por debajo, ahora vamos a pasar por encima. La que pasamos por encima, ahora vamos a pasar por debajo. Por debajo, por encima, por debajo y por encima. Este es un petatillo. Por debajo, por encima, por debajo. Y clavamos. Y así es como queda nuestra esquina de pan de muerto. Ahora lo vamos a delinear con punta atrás, con el color más oscuro. y así vamos a hacer todas las esquinas o que noний. Muyiße, pero no西 Moura Hay que ver, por donde tenemos ocho. Web!!!! Peromitido a otrosμο. No, researching esto. la luz es perfecta, perfecta, perfecta. La luz, la luz, la luz, y兩個. Es Kira esta noche voy a hacer un cual y贏, en polongas y oscuro hacer. Que no lo quieres conocida de mi papillo es perfecta. Así es como va quedando nuestra puntada. Este es el resultado final de nuestra puntada. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y nos vemos hasta la próxima.